Un tema que se ha prácticamente normalizado en nuestro país y es el tema de las condiciones en las áreas de difícil condición laboral. Estamos hablando específicamente del área de la comarca Novebuglé. Tenemos ya la experiencia de la situación vivida con el caso de Marta Sanjur y Tomás. Ellos definitivamente dieron, digamos que de forma más concreta, una situación que al final explotó con una huelga de más de 71 días. Una huelga que planteó firmemente qué cosas había que hacer o qué cosas todavía hay que hacer para poder hacerle justicia no solamente a Marta y Tomás, sino a todos los que antecedieron a esta muerte de estos compañeros. Ya muertes de estudiantes, de docentes, en diversas áreas del país, sobre todo las áreas más distantes. Y la comarca Novebuglé presenta una situación geográfica, presenta una situación de relieve, una situación de clima que requiere de una intervención urgente de parte del Estado. Esto requiere de un plan de inversión, un plan integral de inversión para atender urgentemente la crisis social educativa que existe en el área de la comarca Novebuglé. Esto lo decimos porque es una población que está en un crecimiento bastante alto. La población de la comarca Novebuglé está en un crecimiento, hay un crecimiento demográfico, hay un comportamiento demográfico que está en aumento de esta población. Y queremos referirnos específicamente a lo ocurrido ayer viernes 13 de octubre de este año, pues, del presente año. Una lamentable situación que nos lleva nuevamente al análisis y a los planteamientos que ya veníamos haciendo desde hace 7, 8 años. Y antes de eso, cuando muere Doris Dawn Dickson, Yamilet, su hijo, el hijo de Doris, y posterior a ellas, ellos mueren a raíz de una cabeza de agua cruzando el río un domingo para estar el lunes temprano en sus aulas de clases. Y pues parece que las autoridades ni de ese gobierno ni de ningún gobierno hasta la fecha han entendido que tienen un compromiso como gobierno que están administrando el Estado en ese momento, ¿no? Y que hemos planteado en diversas propuestas, propuestas que han venido siendo actualizadas con datos estadísticos socioeducativos del área. Y que incluso se entregó hasta un memorial a las autoridades en la huelga de 71 días del 2017 por la lamentable, pues, desaparición física de Marta y Tomás por el accidente que les quitó, pues, la vida. El accidente de una calle que todavía, una calle, un camino que todavía permanece en las mismas condiciones y que sigue arriesgando la vida, pues, de muchos docentes más y estudiantes. Entonces, este hecho ocurrido, un deslizamiento en el corregimiento de Llano Culantro, nos actualizó un compañero que labora en el área, dice que ocurrió específicamente en el corregimiento de Llano Culantro. Estos estudiantes estudian en Cerro Toe. El corregimiento de Llano Culantro, distrito de Mironó, comarca Novebugle, allí ocurre este hecho de deslizamiento que, pues, arrebata la vida de dos menores de edad, una niña, un niño, estudiantes, pues, que se desplazaban o que se desplazan día tras día de Llano Culantro hacia lo que es Cerro Toe, a estudiar. Esto tiene que pasar todo el tiempo, todos los días, estos riesgos en estos ríos que son peligrosos, altamente peligrosos. Entonces, aquí nos queda, nos sigue quedando, pues, la interrogante de cuándo las autoridades van a entender que son responsables de cuidar, de proteger, de brindar seguridad a la población, a la comunidad educativa. Entonces, se dio una mesa, la instalación de una mesa interministerial a raíz del acuerdo de finalización de huelga que exige, sí, exige que se instalara esta mesa para que interministerial, porque debían estar otros ministerios, otras instituciones con sus debidas autoridades que tenían que reunirse cada cierto tiempo y ver las situaciones que más afectan a estas comunidades que causan estos accidentes, como son, pues, los fenómenos climáticos que, pues, aumentan los peligros del área. Entonces, esta mesa no fue valorada por el gobierno, la administración Varela, con la administración de Nito Cortizo, la administración Cortizo-Gordai de Villalobos, pues, tampoco ha sido realmente valorada. Se han dado espacios por insistencia de los voceros, de los voceros generales, se ha dado la insistencia de que se dé la mesa, que en ocasiones no pueden asistir todos por la distancia donde se encuentran y porque realmente, pues, hay una... no hay credibilidad en las autoridades ante la solución de estos problemas. Entonces, nosotros, pues, lamentamos en primera instancia, pues, estas muertes y estos accidentes, las lesiones que han sufrido estos estudiantes que tienen que arriesgar su vida para poder tener... accesar al derecho humano a la educación. Lamentamos la muerte y los accidentes que han afectado, pues, a las familias de estas comunidades de la comarca. Ya vamos a darle entrada a algunos de los compañeros voceros de esta mesa. Está con nosotros por acá Yarielis Chávez y también la compañera Heidi. En un momento le daremos entrada. Pero bien, el mensaje en torno a este tema es que ocurre este accidente en un tramo de camino que es bastante peligroso y que ya los docentes en este año habían hecho las comunicaciones y habían hecho las solicitudes a las autoridades del Ministerio de Educación y llevaron esta situación, esta alarma hacia otras instituciones. Y las autoridades no le prestan atención. Todavía. Todavía no se ha ido a hacer evaluación por parte de CINAPROF de cómo está el camino. Pero ya los docentes le están exigiendo que el lunes tienen que estar en sus aulas de clase. Esta lucha, cuando el 2017 por la muerte de Marta y Tomás se planteó la certificación de seguridad, la certificación de seguridad es, digamos, que la justificación de por qué un docente no puede ir a su área de trabajo o a la escuela donde elabora porque la situación climática representa un riesgo, representa un peligro y que ante los anuncios de cómo está la situación climática hay que detenerse y evitar los riesgos. Pero las autoridades pues se les olvida, se les olvidó el hecho de las muertes que han habido con anterioridad y pues no le hacen caso a estos avisos, a estos anuncios de parte de CINAPROF que lo hace para prevenir, hace para prevenir y que no haya riesgo o peligro, que no haya muertes, que no hayan accidentes. Entonces, estos estudiantes sufren este accidente en el corregimiento de Llano, Culantro, distrito de Mirono en la comarca Novebugle, a raíz del desinterés y el poco importe de las autoridades que ya sabían cómo estaba el camino de peligroso y que no hicieron nada para poder de alguna manera arreglarlo. Es responsabilidad de la ministra de Educación directamente, es responsabilidad de los otros ministerios que tenían que coordinar con el Ministerio de Educación para poder velar por la seguridad de esta población. Entonces, está en manos, está en los hombros, está en las espaldas y la conciencia de la ministra de Educación la muerte de estos estudiantes y el estado de salud en que quedan el resto de las y los estudiantes. Este llamado es un llamado a toda la comunidad a que unamos fuerzas para hacer este reclamo porque aquí ya hay que pararse firme frente a esta situación. Entonces, será que lo que quieren es que la comarca vuelva a estar en huelga para exigir que se proteja la vida de los niños, niñas, estudiantes, jóvenes, adolescentes, de los padres, madres, de familia y por supuesto de un personal que va con toda la responsabilidad a cumplir con su compromiso de enseñar pero que encuentra la muerte en estos caminos. Entonces, hacemos ese llamado a las y los estudiantes, a las autoridades para que hagan lo que deben hacer, que es gestión, gestión para solucionar, gestión para prever. También se planteó en el 2017 en ese pliego que se entregó un plan de gestión de riesgo para prevenir y hasta la fecha estamos aquí, seguimos lamentando las muertes pero no hay cambios profundos frente a la necesidad de actuar, de gestionar institucionalmente. Entonces, lo voy dejando por aquí para darle participación a las compañeras que se encuentran en plataforma para que puedan de viva voz que estuvieron, que fueron parte de esta mesa interministerial que participaron en algunos momentos para que también pues compartan esa experiencia y lo que se ha vivido durante décadas, décadas, desde el 2008, de lo más reciente, hablando de lo más reciente, el 2008, perdón, el 2007 hacia acá muertes por falta de seguridad en las escuelas, agresiones de padre, madre, familia, que en el caso de Silvester Godoy le costó la vida una muerte pues muy dura, sí, muy dura, esto, realmente brutal porque pues buscaba proteger a una menor de edad de ser abusada o de estar siendo abusada por un familiar y siguen siguen existiendo estas situaciones de peligro de riesgo. Entonces el llamado a las autoridades para que actúen a las y los docentes, a los padres y familia, a los estudiantes que unamos esfuerzo para que realicemos acciones prontamente exigiendo el respeto a la vida, el respeto al derecho a la vida, el respeto al derecho de accesar una educación y de calidad, esto implica una educación de calidad, ¿cómo hablar de una educación de calidad en área de la comarca donde se arriesga la vida todos los días para ir a un salón de clases, para ir a una escuela, para ir a aprender como lo han pasado estos estudiantes? Entonces hay una responsabilidad, no pueden evadirla porque han omitido sus funciones pero tienen la responsabilidad, llevan en sus hombros, llevan en sus hombros la responsabilidad de la muerte de estos niños y de todo lo que ha ocurrido, las muertes que han ocurrido antes y de los accidentes que han ocurrido antes hacia la comunidad educativa en estas áreas que todavía siguen desprotegidas, todavía no se aplica un plan de inversión integral urgente porque eso es lo que se requiere en la comarca, un plan integral de inversión urgente para poder de esa manera resolver la crisis social educativa que existe en el área. Vamos a darle entrada aquí a la compañía en esta reflexión que estamos haciendo por la muerte de estos estudiantes la salud de los niños que han sobrevivido y también las mujeres y las mujeres y las mujeres y las mujeres estamos haciendo la reflexión por esas vidas que se han perdido y estos estos dos niños niña-niño murieron en estabilizamiento por la salud de los que han sobrevivido y se han accidentado por raíz de las malas condiciones en diferentes comunidades o regimientos de la comarca Nuevo Buebla y que todavía están allí ávidas de que el Estado interrige a través de los distintos gobiernos que son unos inhumanos porque no primeramente son sus funciones y segundo no son capaces frente a las mujeres y las mujeres para tratar de cambiar en alguna medida esta realidad que se está viviendo. Adelante, compañera. Saludos, buenas tardes, gracias por la oportunidad de los docentes de las áreas difíciles y la condición y ahora a través de la lucha interministerial que se inició luego de la muerte de Marta Sanjurí Tomás Camargo. Se inició una lucha por la salud y seguridad ocupacional en las escuelas. También en ese entonces se inició lo que fue de las comunicaciones por escrito ante situaciones de riesgo. Se realizaron acuerdos y por eso se llama mesa interministerial con otras instituciones que tenían que ver con lo relacionado a la seguridad tanto en las escuelas como en la comunidad para poder brindarle a los docentes algún tipo de protección ante eventos sobre todo de tipo natural. Entonces no se han cumplido los acuerdos la administración anterior Badela Paredes de Bajes no cumplió los acuerdos y así posteriormente con esta administración de gobierno que en octubre de 2019 luego de que ellos ya entraron a la administración de lo que es el Ministerio de Educación realizó otros acuerdos con el Ministerio de Educación para la administración actual verdad para que siguiera ese proceso en donde se le brindara o se el Ministerio de Educación tuviera prioridad en la comarca no ve buble sobre todo con un calendario diferencial se habló también de toma de decisión estudios realizados desde 2017 a la fecha han demostrado que en las escuelas de la comarca en la difícil condición laboral la interés o desinterés perdón de las autoridades por tomar acciones y decisiones oportunas en una carencia de los docentes y los estudiantes además de que no tienen las decisiones laborales de que no tienen acceso a las necesidades básicas o a los servicios básicos tampoco tienen la buena administración o la toma de decisiones oportunas entonces es lamentable que esta situación de accidente esta muerte de este joven y esta joven ha ocurrido por el abandono de las autoridades y también por la falta de la toma de decisiones oportunas porque sabemos que el SINAPRO que emitió comunicados esta semana que iba a ocurrir lluvias intensas de que las áreas propensas a deslizamientos tenían que tomar precauciones entonces no se están tomando esas precauciones no se están tomando medidas para minimizar los riesgos y utilizar trascender como es lamentable que la mesa interministerial se haya suspendido o que no hayan querido retomar el trabajo que se venía realizando solamente por decisiones políticas porque realmente los docentes que estaban en la mesa interministerial seguimos aportando seguimos investigando seguimos orientando a los compañeros en las áreas sin embargo vemos el desinterés del ministerio en continuar con esa mesa interministerial y ya el hecho en el 2017 era ni un estudiante más pero han seguido muriendo docentes no sé qué espera el Instituto de Educación para tomar acción sobre eso y además de esas muertes que ocurrieron ayer por la tarde también se puede tratar de negligencia porque las escuelas también pueden tomar decisiones en caso de que se corra peligro la vida tanto de estudiantes como de docentes entonces lamentamos esta situación y hacemos responsables al Ministerio de Educación y sobre todo a la parte administrativa de las escuelas que no están cumpliendo con su deber que no están cuidando ni garantizando la salud y la vida de los estudiantes y de los docentes gracias compañera Heidi por su participación en todos los elementos que ha aportado en definitiva nos llevan definitivamente a asumir la responsabilidad de este llamado urgente para una intervención urgente la comarca surge un plan un plan integral de inversión para la crisis social y educativa que existe en la comarca si esto se comienza a dar por un lado y por el otro frente al cambio climático que ocurre más en esta por su condición geográfica por su ubicación con las certificaciones de seguridad y cada centro educativo de acuerdo a la ubicación también toma esas precauciones es claro que son mecanismos de prevención van a reducir los riesgos de que se pierdan las líneas entonces eso se trata de que hay las alternativas hay las posibles soluciones el problema está en la voluntad política ¿quién es administra? una ministra tiene que estar precisamente en esto desde que comienza todo este cambio climático debió haberse planteado desde el ministerio de educación un plan de prevención un plan de prevención un plan de gestión de prevención para hacerle frente ante los cambios de temperatura los centros educativos eso por un lado está afectando el rendimiento de las y los estudiantes y su propia condición de salud donde no haya el agua regular el abastecimiento de agua de manera regular ese es un problema pero se ha tenido que seguir asumiendo cada quien desde el centro educativo y la ministra de educación y usted sí mismo como cuando la pandemia que se dijo que si había sobrevivido sin agua durante todo este tiempo podía seguirlo haciendo de esa manera tan cínica habló la ministra de educación en algunos momentos ha brotado algunas lágrimas de sus ojos hablando de la niñez pero que pareciese algo muy falso porque aquí es donde tiene que prevalecer el interés del Estado por la niñez porque hablan de su primera infancia y toda una serie de programas en la primera infancia o a sus niños niñas y los jóvenes y adolescentes y donde está la protección de la vida que es el primer derecho humano que tenemos de no tener acceso a todos entonces por eso una compañera está eso y está el tema de como ya lo mencionamos un plan de gestión de prevención para la comunidad todo el tema de un mapa georreferencial del área de la comarca se puede saber cuáles son las áreas más peligrosas y la señalización que implicaba esto para que de esa manera se pudiera aquí la comunidad específicamente madre docentes y estudiantes no o sea la señalización de que lugares que lugares en que lugares ocurre o hemos propenso el deslizamiento porque por allí no se pasa y que ya los anuncios en el tema del tiempo para prevenir que uno como transeúteo como estos moradores de una comunidad a otra y cruzando esta certificación laboral de la certificación de seguridad que explicaba que los los centros educativos las direcciones de las escuelas le dieran este documento a las y los compañeros ellos lo llenan y eso es la justificación que se presenta para que no se sientan al área para que no enrique su vida entonces ya se han planteado las alternativas de solución que no se quiere asumir que existe una realidad que pone peligro la vida y que hay que trabajar para prevenir las entonces tenemos un problema de la ministra de educación que no hace una conexión directa a estas alturas con el cambio climático y todas estas advertencias de SINAPRO si hay que verse a una reunión con el el director regional de la que llamara a todos los directores de los centros educativos y empezar un plan de urgencia en la región y evitar se está terminando el año y cuántas vidas más va a costar esta terminación del año escolar con estas condiciones climáticas entonces ahí es donde está la gestión que tienen que realizar las autoridades se lleva nuestro planteamiento de propiedad para poder hacerle frente entonces esto no está saliendo está terminando sí pero bien puede iniciar este tema de trabajar sobre un plan de inversión urgente un plan de inversión integral eso es necesario porque en este momento en este momento varias comunidades que han salido a cerrar la interamericana en las condiciones de las carreteras o de los caminos y las condiciones de las ecuas y después ya hemos visto casi en tres cuatro semanas seguido en los dos últimos meses más recientes pues de las comunidades educativas interamericanas precisamente llamando a las autoridades pero no de las autoridades que van a hacer y van a hacer no de esto se requiere sentarse y empezar a elaborar este plan empezar a trabajar con los técnicos de diferentes instituciones los voceros generales los voceros de la mesa interministerial abrir la mesa interministerial y comenzar urgentemente a tratar el tema también porque los voceros pueden digamos entregar listas o hacer las comunicaciones con los compañeros porque se conocen de diferentes instituciones brindar la información y saber como los radiocomunicadores que tienen que existir en estas áreas entonces hay toda una serie de situaciones que implican no solamente el dinero sino también un ordenamiento a los procesos y entre esas está entonces el tema de la certificación de seguridad entonces hay que llamar las autoridades que suman con responsabilidad ¿le queda cuántos meses para terminar? pues tiene que asumir la responsabilidad y evitar o tratar de prevenir lo que sea del año con otras muertes o accidentes eso es necesario y un llamado a los compañeros y compañeras que inauguran en esta área para que estemos en estado en esta hacer pues acciones en torno pues a esta que tiene que ser cambiar porque no podemos seguir lamentándonos cada vez que hay alguien o cada vez que hay un accidente o sea eso es ilógico estar en este constante ¿no? bueno viene el ministerio y se ha comunicado y lamentamos la paciencia no se atreven en términos no se intenta gestionar que hayan que hayan más muertes no sé por qué un mensaje final frente a este tema vamos a dar descubrimiento los próximos días podamos tener comunicación con otros compañeros como Yaris también aquí pero que si está ubicada en el área de aquí en turno todo muy efectivo en el momento podamos tener comunicación con el hermano que se recuerda salir en ese triacrucis teniendo que estar presionando a los autoritarios para que se logren educar en el helicóptero salir y tener si acaso tres o cuatro días para ver a su familia recorrer los insumos de alimentos de víver para volver y si pueden ir a verse la salud que eso no el tiempo no alcanza para irse a atender la salud entonces estos compañeros también de la comarca están en ese constante suplicio en ese constante vía crucis reclamando a las autoridades que se acuerdan de ellos que son seres humanos y que están allá y que es necesario recogerlos y tratar de ver cómo se les auxilia frente a las limitaciones que hay en el área así es compañera añadida y a todos los que nos escuchan un llamado a todos los docentes las autoridades educativas para tomar acciones sobre todo para proteger y preservar la vida y también que se reanude la mesa interministerial de manera urgente y también es necesario que el gobierno nacional a través de todas las instituciones que tienen que ver con seguridad coordinen con el ministerio de educación porque cada vez que ocurre un accidente cada vez que ocurre una un accidente o cada vez que un docente se enferma hay que estar llamando por varios días por muchas horas para que puedan trasladar a esas personas tanto de la comunidad como docentes y estudiantes que sufren accidentes en las comunidades de la comarca Nube Buble que es donde más se siente la carencia y la deficiencia de esta coordinación de las autoridades correspondientes para casos de emergencia entonces tenemos un sistema de salud que está en colapso que no hay medicamentos que no hay una atención adecuada y también tenemos esa deficiencia en el traslado de los pacientes hacia un centro médico entonces no podemos seguir esperando y lamentando como usted acaba de decir sino que hay que tomar decisiones exhortamos a las autoridades a que se renude la mesa interministerial se cumplan los acuerdos que se han pactado desde el 2017 18 19 y también que las direcciones de las escuelas tomen acciones oportunas tomen decisiones oportunas cuando se está poniendo en riesgo o cuando se ve el peligro en la escuela gracias a todos por su atención y nosotros seguiremos en esta lucha ofreciendo y orientando a los docentes para que mejoren sus condiciones laborales y aprendan a defender el derecho del docente y de los estudiantes como no seguimos en otro momento seguir llenando a todos también que estoy ocupada pero le agradecemos por el espacio que ha hecho para poder ayudarnos a hacer los canales en esta situación en realidad nos vemos pronto gracias y bien entonces ya para dar finalización a este en vivo de trabajadores y trabajadoras de la educación de Panamá a la fecha este compromiso con la comunidad educativa y que ha sido otra de propuesta y asesoramiento para salvaguardar la vida para garantizar la protección mediante el conocimiento de cómo debe prevenirse los accidentes y pues situaciones que lamentar ha sido el papel que ha jugado la Federación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Panamá a la fecha esa situación definitivamente cambiar no podemos seguir viendo la situación de pérdida de vida y de exilio alternativa de solución que ya están pasadas que han sido entregadas a las autoridades y que de manera irresponsable no han querido ponerla en práctica reiteramos un plan integral de inversión urgente para solucionar la crisis social educativa que existe en la comarca nobre que incluye lo que es un plan de gestión de prevención de riesgos peligros que incluye lo que son en el área educativa lo que es el sistema de la certificación de la seguridad laboral y los docentes que no deben caminar no deben de ninguna manera expulsarse en estos caminos cuando hay un aviso de SINAPROF en torno pues a la situación climática en torno pues que se siga como hasta ahora se ha venido se ha venido diciendo después del 2017 que SINAPROF ha venido haciendo estos anuncios frente a estos anuncios el compromiso adquirido en el 2017 era precisamente que SINAPROF hiciera lo correspondiente de hacer los comunicados de advertencia y que el Ministerio de Educación hace estos comunicados de advertencia y los hiciese entonces aplicar en cada comunidad donde hay un centro educativo y donde hay pues exposición de la vida de la salud de los estudiantes entonces acá nos describe nuestro centro educativo Cerro Otoe está de luto esta semana acá mucha lluvia gracias Judith o Judith por compartir pues esto con ese mensaje sabemos pues que es doloroso es doloroso pues estudiantes perder compañeros de trabajo y por eso es que nuestro mensaje va en torno a no solamente responsabilizar eso es un punto porque definitivamente la vida está irresponsable de esto porque ya se le ha advertido se le ha cambiado por poder ir dando solución a esta realidad toda realidad en la comarca Nuevo Bule esto aquí pero lo hacemos más responsablemente en la medida que reiteramos las propuestas que ya en firme se han entregado es posible aplicarlas es posible aplicarlas si hay la voluntad política y si hay la inversión en estos momentos en esta área para poder atender las necesidades de caminos de carreteras de centros de salud de puentes de centros educativos y de toda una serie de servicios públicos que están con los presentes en el área de la comarca Nuevo Bule y que se han visto de otras comarcas y en otras áreas de difícil condición laboral porque están muy lejanas también se lo ocurre en lo mismo pero es más notorio en el área de la comarca Nuevo Bule debido a el crecimiento poblacional a ese movimiento a ese crecimiento demográfico ese comportamiento demográfico en esta área del país así que bueno nos despedimos pues con este mensaje bien decía la compañera Hedy ni un docente más ni un estudiante más más allá la forma de ponerle un alto es señora ministra llame a la mesa interministerial empiece a llamar a todos los actores para que comiencen aplicarse las propuestas que ya se han planteado generar todo un plan de urgencia para atender la situación que se da en la comarca sobre todo el cambio climático pues toda la situación de los fenómenos naturales que están ocurriendo en estos últimos días y que ya ha curado vida pues de estudiantes en el centro educativo Cerro Botoy un saludo a todos y a todos recordando que de hecho que no se defiende es un derecho que se pierde y vamos a seguir pues tratando estos temas que son más laborales y temas educativos hasta pronto que se han planteado en el centro de la ciudad y la ciudad que se han planteado en el centro de la ciudad